¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiasjv.com en la red social de el Facebook. Me encuentro la mañana de este miércoles 5 de febrero en el lugar de la delegación de las juntas, justamente en la Glorieta, en donde pues ha habido mucho malestar debido a la instalación de una especie de topes que están creando, sobre todo en horas pico, mucho tráfico. Hace unos minutos había un agente de tránsito de alguna manera tratando de regular la fluidez de los vehículos. Sin embargo, en ciertos momentos sí se nota un saturamiento en la circulación. Hago un pandeo ya que de norte a sur de Bahía de Banderas hacia Puerto Vallarta hay una carga vehicular por la instalación también de estos topes. Y más adelante está la instalación de un semáforo. Entonces hay una doble lentitud porque los autos tienen que semi-detenerse, si no es que detenerse, para que pasen en este retorno los automovilistas que vienen de Bahía de Banderas y que ingresan a Puerto Vallarta. Más hacia el fondo está la instalación de más topes que son los que en hora pico con el paso de camiones pesados, horáneos y de carga están llevando a cabo el hecho de que se sature el tráfico. Como lo dice Ubaldo, solo se aturaron y que mal Abel Hernández asiente sobre la detención de este camión de la corona que, bueno, crea más tráfico y se dificulta el paso de los peatones. Entonces, como ustedes podrán escuchar, hay algunos pitidos de algunos automovilistas y estos que no tienen ni siquiera la oportunidad, porque en primer lugar, la gente que viene transitando por estos topes no hace el alto total. Entonces dificulta el paso para quienes vienen en este retorno y tienen que esperar varios minutos. Es el paso constante de los camiones urbanos, horáneos, turísticos, repartidores, materialistas. Acá al fondo vemos este camión materialista que va a tener seguramente una lentitud porque no hay ni siquiera uno y uno. Hace varios minutos había un agente de tránsito más o menos paliando este tráfico, pero se retiró, daba el paso a los peatones, pero ya se retiró este agente. Entonces ni siquiera hay un horario establecido. Abelardo dice que con la corona no nos metamos. Es que arriba hay comentarios en el sentido de que sí está un poco obstruyendo también el tráfico. Roberto Padilla, te saludo. Lo mismo que a Olivia Casas. Gracias a la gente que nos está siguiendo porque desde ayer recibimos bastantes comentarios en el sentido de la falta de ayuda para que haya fluidez en el tráfico vehicular. El tránsito sigue siendo pesado. Yo ya tengo bastantes minutos aquí y he observado una gran cantidad de autos civilistas que les están batallando incluso con el paso de estos enormes camiones que sí tienen que hacer una especie como de alto. Tego Alcántara pues todos quieren pasar, por eso es necesario. Hay quienes nos respetan. Lucio Mesa, si van a poner topes que quiten los semáforos, pues es que eso sería lo más plausible. O pones semáforos o pones estos topes. Marco Antonio, a ver cuál gobierno hará algo. Saludos a toda la banda de las mojoneras, dice Elote. Yo, Montero, ¿cómo es posible que pasando el semáforo pongan estos reductores o estos topes? Desde Tijuana nos están saludando. Ahorita el tráfico es menor, pero no de norte a sur, en donde tienen que esperar el paso de los topes y luego los semáforos. No están respetando estos topes. La gente se los está pasando rápido y aquí viene la camada de vehículos que salen del semáforo. Allá está la gente de tránsito controlando la parada de autobuses en lo que es el ingreso a la delegación de las juntas. Lluvia, me da gusto saludarte. Ubaldo, efectivamente, la troca azul no se detuvo. Estos topes están originando que vehículos pesados tengan que hacer un alto por la fragilidad del material que llevan. Lo mismo que trailers, por ejemplo, este que viene vacío, pero que tiene que pasar muy despacito. Y esto viene frenando, viene frenando a los demás vehículos. Saludos, Roberto Padilla, saludos a Mau. Si hacen mucho tráfico, no están respetando. Dice Ubaldo, Cristian, yo digo que tienen que mejorar las cosas. Aquí ya se detuvo un vehículo y viene la carga. Aquí están, de alguna manera, apurando a los trabajadores. Se vuelan los topes, dice Jasmín Reyes. Aquí ya es un alto total. Digamos que hay un semáforo y empieza la molestia de quienes llevan prisa. Acaban de salir de un semáforo y se encuentran con un agente de tránsito que los está deteniendo. Entonces, es un doble semáforo el que tienen ya los automovilistas. Tiene ahora el SIGA. Y quienes se van a tener que detener son los que están dando o buscando retorno. José Delgado, creo que el gobierno necesita más capacitación vial. Y también los automovilistas. No nada más el gobierno, los automovilistas necesitamos una mayor capacitación y educación vial. Y esto es tranquilo. Ahorita digamos que el horario no es tan álgido como en hora pico. De todos se quejan, salgan de casa con tiempo. Después están llorando que por qué se accidentan, dicen Gio. Pues de lo que les digo, nos hace falta también una educación y una cultura vial. Diceta Briceño, me da gusto saludarte. Y también a María Isabel Reyes Rubí. Pues estos son los topes que están causando caos y tráfico vehicular en la carretera rumbo a Bahía de Banderas. Y del otro lado de Bahía de Banderas a Puerto Vallarta. Buen día, falta una planeación, dice José Luis Díaz. De tránsito y de educación vial. Gian Franco, además le falta poner pintura a estos topes y señalamientos. Andrés Alejandro, mejor que Vialidad regularice el tránsito de camiones de volción que transitan sin placas. Y también, ese por ejemplo, con la visibilidad obstruida. Y nos toca otro alto, otra vez, en el crucero de las puntas. Es la información que tengo a través de www.noticiasqv.com. La pitadera, eso provoca. Para esto, estudia con qué finalidad los pusieron. Deben de tener más administración vial. Gracias a Martín Espinosa Vázquez. Estos son los famosos topes y más adelante hay otros. Y del otro lado, con dirección de norte a sur. Se están buscando soluciones, dice Jerry Sanco. No piensan, dice Francisco Medina. Everardo Rubio, de tránsito, nos comentó que es petición ciudadana para colocar estos topes. Sin embargo, bueno, pues habría que ver aquí en Daniel Santana. Buenos días, eso no ayuda para nada. Se hace más tráfico. Luis de León, lo ideal sería quitar el semáforo que está ahí y cambiarlo a La Glorieta. Otro limón palcaldo, dice Gilberto Jiménez. Más gorro. Es la información de lo que se vive día a día en este problemático crucero. En donde, bueno, tendríamos que pensar que hace falta incluso un cuente desnivel. Puentes peatonales que estaban proyectados ya desde hace muchos años. Ahora los que regresan, que pasaron los topes de norte a sur, tienen que esperar a que el tránsito les dé el pase. Y así nos las vamos a llevar. Martín Espinosa, saludos. Buena vibra. José Delgado, gracias por el trabajo excelente que hacen ustedes en llevar la noticia fresca y precisa. Un saludo para Noticias PB, Virginia Ramírez. Qué bueno, está muy bien, ya era tiempo que hicieran esto. Jaime Faisal, te saludo. Gracias, muy buenos días desde el crucero de las juntas. Mi nombre es Mauricio Lira en www.noticiaspb.com en la red social del Facebook.